Bueno, la fiesta despedida del año y bueno, el otorgamiento de los premios correspondientes a cada piloto. Bueno, en el caso tuyo veo que te has traído dos copas hermosas, así que contanos un poco al respecto. Bueno, logramos la copa Charling, que es la que queríamos tener en nuestro poder, por un tema de ser el piloto más ganador de los últimos dos años. Bueno, lo pudimos conseguir. Y a mí a la copa, porque bueno, la teníamos a, digamos, si no ganaba este año más cantidad de carrera, tenía que devolverla, como se hace casi toda la categoría. Y bueno, esta vez me tocó ganar la mía, así que hoy la tengo en mi poder y es mía. ¿Cómo viviste la fiesta? ¿Cómo estuvo en sí? Porque se juntaron todos los pilotos de todas las categorías. No, muy linda fiesta, bueno, como todos los años, pero principalmente se vivió un momento muy lindo, con Ismael Bofa principalmente, que bueno, lo dijo unas palabras, lo dio a conocer a casi todas las personas que había ahí, en vivo salió, agradeciéndome por el gran campeonato que habíamos hecho y por la competencia que había sido muy dura para él. Y que te digan que de los ocho campeonatos que tiene, este es el mejor que ha ganado, es un orgullo para mí, porque bueno, casi todos los campeonatos han tenido algunos inconvenientes, como uno sabe, todos los pilotos sabemos. Bueno, en este caso él me felicitó y bueno, entonces me dejó muy contento. Esteban, bueno, estamos fin de año, hemos hablado durante todo el año sobre lo que ha sido el balance y la posibilidad que querías de tener el campeonato que en definitiva no se dio, pero ¿cuáles son las expectativas y perspectivas para el próximo 2013? Bueno, estamos trabajando con el tema del motor. La idea es ir de vuelta a todo o nada, pero con algunas diferencias que vamos a intentar empezar lo más tranqui posible y llegar a las últimas fechas diferente a lo que veníamos haciendo para ver si cambiando el estilo podemos llegar con mucho más chance de campeonato. ¿Y así trabajar distinto? Trabajar distinto en la pista y tratar de ir sumando puntos y no arriesgar tanto como vine arriesgando estos últimos dos años. La pregunta Ford, Chevrolet, ¿qué vas a poner? No, no, ponemos el Ford de vuelta porque hay un tema que, bueno, que la Comisión Deportiva no lo dio, que es los otorgaron las bielas, todavía no está escrito eso, dijeron que la iban a otorgar, pero no se hizo nada escrito y, bueno, se necesitaban hacer unos trabajos en el tema del pistón y, bueno, consideraron que eso no era una sola cosa y, bueno, yo consultando con algunos preparadores directamente si no dejan hacer unos trabajos que se hacen en los pistones, el Chevrolet no funcionaría. Entonces, gastar plata y sabiendo que va muy en desventaja no me gustaba. Así que, bueno, esperaremos y mientras el Chevrolet lo vamos a ir armando a medida que podamos y probándolo. ¿Cuándo comenzarían las fechas? Por lo que tengo entendido, los primeros días de abril estaría comenzando como todos los años y, bueno, hay algunas posibilidades que se suman a una pista más, que no están nada confirmados, pero, bueno, están trabajando en eso, que sería muy importante para la categoría. La posibilidad para agradecer en este año 2012, bueno, toda la gente que te ha acompañado, especialmente los sponsors también. Sí, sí, por supuesto. A todos ellos de hace año que vienen ayudando MES. Y, bueno, estos dos años de estos campeonatos fue algo espectacular para nosotros y para toda la gente. Así que, bueno, agradecer a todos ellos, que pasen un feliz año nuevo. Y, bueno, esperemos que el año que viene sea mejor que esto en todo, en todo sentido. Y, bueno, intentaré de vuelta el año que viene a ver si lo puedo ganar el campeonato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!